Tengo en de saber que te amo vida a mí Porque no he de decirlo si tú undes tu alma Conde la mamía Te importa si después vuelven llorando un día Si acaso me preguntan diré que quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a quererte a vivir Hay que saber que esta vida Ya dejé, no dejé, llorando y me veras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar de esta vida De lo que pudo haber sido y no fue Se vive solamente una vez Hay que aprender a quererte a vivir Hay que saber que esta vida Ya dejé, no dejé, llorando y me veras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar de esta vida De lo que se que Deme hasta que mueras Deme hasta que mueras Deme hasta que mueras No quiero arrepentirme después